Este es un barrio de animales rescatados y cada uno tiene su casa de madera con techos de lámina. Este lugar se llama La Colonia Doctores, un proyecto que da esperanza de vida a los perros callejeros de Puebla, Estado del Centro de México. El lugar se ubica en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, porque es un proyecto en el que participa la comunidad estudiantil, maestros y personal administrativo, por lo que crearon un fondo económico voluntario para solventar alimentos, atención médica y otros gastos. Por ahora en este barrio viven nueve perros, que comparten las instituciones con los alumnos, ya que son libres de andar en la institución.